Hola mis balis, les saluda su amigo el Cachichurris, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Pues déjenme les digo, ayer la Josefa dijo que daría 10 mil dólares y ya se nos rajó, nada extraño en él. Ya ven que anoche yo estaba haciendo en vivo que me ayudaran a reportar el perfil de esa señora y yo estaba diciendo que yo iba a dar 10 mil dólares para que me ayudaran a descubrir quién era una persona que quiero descubrir, no a buscar para hacerle nada, nada de eso, ni a nada, ni al domicilio. Y allá los envidiosos, cara de tacuaches, hicieron una foto ahí de mí, que queremos justicia otra vez. Luego dijo que le están marque y marque para las tocadas y no es cierto, soy yo que le estoy marque y marque para que me conteste y poderle preguntar cómo me pagaría, si con nueces o con dinero. Pero ya no me quiere contestar, dice que se agüita bien mucho y que no lo dejo respirar. Mi modo que lo contaste con señas de hubo. Me marcan 6, 7 veces y no les contesta uno y siguen marcando, ¿por qué tantas llamaderas? Estoy feliz, pero no estoy feliz, me están marque y marque y marque y marque una cosa exageradamente para tocar todos los mensajes, todas las llamadas para tocar y para tocar y que quiero que toques y que quiero que toques. Así era, y la neta, pero también me agüita porque pues me marcan bien mucho, no me dejan ni respirar, ¿verdad? Y ya te dije, no soy tacuache, soy ardilla, ya te lo he dicho. Y ahora, que no dijo lo que dijo, o sea, como diciendo, yo no soy yo. Te dejó Bertalicia bien refaccionado, presta para andar iguales. Bueno, pues los dejo, voy a seguir insistiéndole para que me pague, por lo visto me pagará con nueces. Se despide de ustedes, amigo El Cachichurri. Adiós.